Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Albania en la Edad Media, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Montenegro. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Montenegro durante su prehistoria fue habitado por la cultura de la cerámica cardial, la cual fue una cultura que se expandió a través del Adriático, a través de Italia y llegando incluso a las costadas españolas y también parte de la Europa Atlántica. Sin embargo, con el tiempo, esta cultura fue mezclándose con otras culturas europeas neolíticas y durante la Edad de los Metales, cuando llegaron los pueblos indoeuropeos, la zona de Montenegro fue habitada por los pueblos ilirios. Los pueblos ilirios fueron un pueblo indoeuropeo procedente de los Balcanes. Con el tiempo, ellos se enfrentaron a la civilización romana, pero los romanos los derrotaron y los conquistaron y de esta manera la zona de Montenegro y gran parte de los Balcanes fue anexionada dentro del Imperio Romano. Debido a esto, Montenegro fue una región dominada por varios grupos étnicos. Cuando cayó el Imperio Romano, la zona de Montenegro fue rápidamente anexionada por el emperador Justiniano al Imperio Bizantino. Sin embargo, tiempo después, Montenegro fue poblado por los pueblos islados. Al menos hasta el siglo X se sabe que el país se llamaba Dioclea, de cuya historia no hay demasiada información. Se sabe que Montenegro perteneció en determinados momentos a Serbia, a Bulgaria, a Venecia y nuevamente al Imperio Bizantino. Sin embargo, los intentos de emancipación comenzaron en el siglo XI con el Principado de Zeta. Debido a esto, el Principado de Zeta sería el antepasado de lo que hoy es Montenegro como estado. El Principado de Zeta fue un estado que abarcó el año 1356 al año 1421. En esa época, este Principado pues abarcaba casi toda la actual Montenegro junto a Río Zeta, ya que de ahí ellos tomaron el nombre para su Principado. En esos tiempos, el Principado de Zeta fue vasallo del Reino de Serbia, al cual estaba bajo el mando del rey Stefan de Manja. Sin embargo, tiempo después, el Principado de Zeta se hizo independiente durante la desintegración gradual del Imperio Servio, después de la muerte de Stefan Uros IV Usán de Manjic. A finales del siglo XV, el Principado de Zeta comenzó a ser conocido como Montenegro, término empleado por los venecianos que llamaban a la región como Montaña Negra. Durante el avance de los ejércitos otomanos a través de la región de los Balcanes, Montenegro fue un campo de batalla entre los otomanos y Durad IV Cernojevic, quien era el príncipe gobernante del Principado de Zeta. En medio de las batallas que él enfrentó contra los ejércitos otomanos, él fue capturado y acusado por los turcos otomanos de encabezar guerras santas en contra del Islam. Debido a esto, el príncipe Durad IV Cernojevic del Principado de Zeta fue enviado como prisionero de guerra a Estambul, donde desapareció en el año 1503. Después de este acontecimiento llegó el final del Principado de Zeta, pues el hermano de Durad IV Cernojevic, quien se llamaba Stefan II Cernojevic, tuvo que gobernar a Montenegro, pero como vasallo del Imperio Otomano. Sin embargo, una parte de Montenegro, la parte norte, fue gobernada por obispos cristianos que convirtieron esa parte de Montenegro en un estado teocrático dirigido por ellos a partir del año 1516. La dominación otomana sobre Montenegro abarcó el año 1498 hasta el año 1878. Sin embargo, aquí sucedía un caso curioso, era que Montenegro le pertenecía sobre el papel al Imperio Otomano. Sin embargo, los otomanos nunca hicieron una administración seria de Montenegro, ya que la mayoría de sus habitantes se fueron a vivir a las altas montañas, entonces las tropas otomanas no alcanzaban a cubrir todo el territorio montañoso. De esta manera, pues muchos clanes y muchas familias montenegrinas vivieron en las montañas sin tener que rendir cuentas a una administración otomana y tampoco vivían bajo las leyes otomanas. Incluso hay varios estados europeos que cuando trazaron sus mapas mostraron a Montenegro como un estado libre. Entonces, pues realmente los montenegrinos fueron prácticamente libres y no fueron dominados por el Imperio Otomano. Sin embargo, como repito, sobre el papel, sobre los mapas, Montenegro le pertenecía al Imperio Otomano. Mientras tanto, en el norte, el Obispado Teocrático de Montenegro fue un estado que abarcó entre los años 1516 y 1852. Sin embargo, en el año 1851, después de la muerte del Obispo y Príncipe Pedro II de Montenegro, el Obispado Teocrático empezó a entrar en dificultades ya que él había participado en muchas campañas anti-otomanas buscando la ayuda de los serbios. Después del gobierno de él, asumió el trono su sobrino Danilo. Él se encargó de separar el cargo eclesiástico del civil y continuó la tarea de modernizar el territorio montenegrino que le pertenecía. Él aprobó un código legal en el año 1855 y organizó un primer ejército regular. En esa época, el Obispado Teocrático de Montenegro seguía siendo una tierra bastante deshabitada, ya que allí solo habitaban unas 135.000 personas organizadas en una treintena de clanes. Muchas veces los montenegrinos cruzaban hacia el sur, hacia la tierra que sobre el papel le pertenecía al Imperio Otomano, desplazándose con su ganado y haciendo sus incursiones en esos lugares. Sin embargo, en el año 1853, el Obispado Teocrático de Montenegro tuvo que solicitar el auxilio de las potencias europeas ante el avance del ejército otomano comandado por Omar Baja, ya que los otomanos estaban avanzando a través de Montenegro para evitar que esta tierra también fuera arrebatada al Imperio. Ya que en esa época hay que recordar que el Imperio Otomano era llamado el Hombre Enfermo de Europa, porque el Imperio Otomano estaba en un declive tanto militar, política y socialmente. Ya los otomanos habían perdido muchos de sus territorios en el norte de África y también en los Balcanes. Entonces los otomanos no querían perder a Montenegro. Sin embargo, debido a la imposición de los austríacos, la invasión otomana se detuvo y la contienda finalizó. Sin embargo, en el año 1857, los montenegrinos participaron en la revuelta de la vecina Hercegovina en contra de los otomanos. La zona de Hercegovina era un territorio habitual de las rutas comerciales de los montenegrinos. Debido a la intervención de las potencias europeas, en especial de los franceses, esto permitió poner fin al conflicto con el gobierno de Constantinopla y definir por fin los límites del estado de Montenegro, reconocido oficialmente por entonces. Gracias a la contienda que tuvieron los montenegrinos y los otomanos, pues la contienda le permitió a los montenegrinos ampliar el territorio hacia el norte en torno a la zona de Grajó. Sin embargo, tiempo después, en el año 1860, el príncipe del obispado teocrático de Montenegro, el príncipe Danilo, fue asesinado y el poder pasó a su último señor, quien sería el rey Nicolás I, quien estaría en el cargo durante muchos años. El rey Nicolás I intentó varias veces hacer una unión con los serbios, si los serbios aceptaban que él fuera su soberano. Sin embargo, entre los años 1876 y 1878, el estado teocrático de Montenegro se enfrentó nuevamente contra los otomanos durante la guerra ruso-turca. Esta guerra finalizó durante el Congreso de Berlín en el año 1878. Este congreso reconoció la independencia de Montenegro y además también le permitió duplicar su superficie hasta un total de 9.433 kilómetros cuadrados. Estos nuevos territorios contenían un total de 116.000 habitantes, ya que 26.000 de ellos eran católicos y otros eran musulmanes. Y pues, gracias a estos nuevos territorios, pues el estado teocrático de Montenegro alcanzó un total de 286.000 habitantes. Sin embargo, en ese tiempo, el estado teocrático, como logró la independencia de la parte sur de Montenegro, que está bajo el control otomano, juntos estados se unieron y formaron el Principado de Montenegro, el cual existió entre los años 1852 y el año 1910. A su vez, este estado fue sucedido por el Reino de Montenegro, el cual existió entre 1910 y 1918. Luego fue sucedido por el Reino de Serbia, aunque solo duró un año porque hubieron revueltas guerrilleras en los territorios de Montenegro, personas que se negaban a ser parte de Serbia. Y finalmente, el Montenegro hizo parte del Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, el cual duró de 1918 a 1929 y que a partir de 1929 fue conocido como el Reino de Yugoslavia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, pueden dejar su dislike. Si tienen algún comentario o opinión acerca del tema, lo pueden dejar en la calle de comentarios. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Eslovenia. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.